qué tal amigos del canal abismo como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos pues en esta ocasión fuimos a esa reconocida marca de hamburguesas y fuimos a traer nuestra cajita feliz acostumbrada bueno amigos pues debido a la pandemia no pudimos accesar a el establecimiento solamente nos dieron el producto por afuera pasamos por el coche y por ahí nos atendieron ya que debido a la pandemia pues es la única forma en que te atienden la el establecimiento está cerrado bueno amigos pues fuimos por la cajita feliz acostumbrada y nos dieron pues esto esta cajita feliz pues realmente ya la habíamos visto no parece que no hubo nueva nueva cajita feliz con nuevos personajes pues no hubo amigos nos dieron otra igual semejante a la que nos habían dado la vez pasada vamos a analizarlo un poquito dice vas a pensar como un inventor y trae aquí a la cajita feliz con este simpático con esta simpática imagen mac play descarga la aplicación de mac play consíguelo en app store y la aplicación android en google play bueno amigos vamos a ver qué más tienen bueno acá trae a la cajita feliz como karateka rompiendo una tabla simpático simpático figurita todos tenemos un deporte preferido descubre el tuyo y practica lo importante practicar un deporte en estos días de cuarentena aunque sea en casa amigos vas a crear un artista me trae a la cajita feliz con su pincel play descarga la aplicación de mac play descarga la aplicación en tu celular o tablet bueno amigos pues esta es nuestra cajita feliz comer frutas te mantendrás saludable y fuerte tenemos a las dos cajitas sosteniendo un una rica banana cajita feliz bueno amigos pues en esta ocasión la cajita feliz vino acompañada por este juguetito este es un juguete para niño cajita feliz de hot wheels la otra contraparte era de barbie pero en esta ocasión como ya saben somos coleccionistas de hot wheels pues preferimos este carrito y bueno amigos pues esto es lo que nos dieron en la cajita feliz a mi parecer esta promoción de autos hot wheels con barbie ya habían salido en otra ocasión y esto es lo que nos dieron en este mes de mayo del 2020 al parecer no hubo nueva promoción nos dieron otra promoción pasada porque inclusive en el 2018 esta misma promoción la sacaron bueno amigos vamos a abrir el la bolsita para ver el contenido de esta y bueno pues amigos trae un coche y vamos a abrirlo para que todos lo puedan observar y lo puedan ver pues acá tenemos el coche amigos de hot wheels de esta cajita feliz de este mes pues la verdad está bonito brilla trae sus rines cromaditos trae su alerón de color anaranjado es un auto de carreras por demás moderno y bastante bonito vamos a ver si trae el nombre mcdonald's china no no trae el nombre pero es un auto hot wheels como lo pueden observar aquí ahí tiene el logo de hot wheels y esta es el premio que nos tocó en la cajita feliz y es de fricción ya que al darle la vuelta al dar para atrás se jala el carrito no pueden ser así porque aquí porque se raya pero vamos a darle zoom ahí está como pueden ver pues es de fricción y bueno este carrito viene acompañado por estos stickers y una tarjeta de presentación bueno vamos a abrirla para que la puedan observar pues así es amigos acá tenemos la tarjeta de presentación que trae desafío hot wheels 24 doors caballos de fuerza 2017 como les dije amigos esta promoción pues ya la habían sacado la volvieron a repetir exploración caballo de fuerza mide la potencia de un motor desafío construye una pequeña rampa para el automóvil por ejemplo unos libros retrocede de lo y suéltalo por la rapa rampa ascendente luego presión en la parte posterior del motor para cambiar al modo de auto a alta potencia y pruébalo otra vez fue más veloz hecho para mcdonald's 2018 acá está el sello bueno amigos como les dije pues ya esta promoción ya había salido la volvieron a sacar no hay por decirlo así cajita feliz nueva bueno amigos pues este carrito viene acompañada por esos stickers de hot wheels y aquí trae para como armarlo como ponerle los stickers vamos a ponerle los stickers para que puedan observarlo como quedó sale pues ahí está amigos así es como quedó nuestro cochecito de hot wheels ahí pueden observar la marca hot wheels ahí está con los stickers y quedó de la parte de adelante con estos faros y con esta calcomanía adelante a los lados podemos ver el tampo de hot wheels y el número 24 y atrás tiene sus faros sus calaveras y así es como quedó nuestro auto hot wheels bueno acá trae un botoncito que dice que para apretarle a ver si avanza más o avanza menos pero ahí está nuestro auto hot wheels amigos bueno amigos pues nos estamos despidiendo esto fue el canal abismo en un nuevo video de cajita feliz de mayo del 2020 bueno amigos espero que la hayan pasado bien nos estamos viendo hasta otro nuevo video hasta luego y chao pase el laborito yo así todo